Música 2.000 cachorros vamos a paralizar este mandagüo Basta y sobra basta y sobra no queremos mucha gente ¿qué es lo que piden ustedes? hermano compañero, nosotros lo que estamos encachimbados pidiendo aquí es que el gobierno de una vez por todas comience a cumplirlo a los cachorros lo que nos cachimbiamos en los 80 para que esta paz que está en Nicaragua esté rigiendo en Nicaragua la paz, fuimos nosotros lo que garantizamos la paz en Nicaragua así es que necesitamos que nos cumpla el gobierno los becares payasos nunca los cumplen y vamos hasta las últimas consecuencias si ellos no buscan cómo cumplirlos las leyes que ya están plasmadas José García Matamoro cachorro del lama, Laureano Mairena vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos a ir vamos para allá me se puede secar alguno de estos ya lo van a arreglar ahí en el brazo ayer qué caballo el caballo backstory café, brome todo bebe todo bebe y este es donde en Elney Castro lo de Assonido oye, aquí hay café oye, acá hay café Adiós.